El concejal de Cultura Pedro Lozano ha presentado la programación cultural de este mes de noviembre, cuya principal protagonista va a ser la música debido a la celebración del Día de Santa Cecilia. Cada lunes el público disfrutará de los clásicos en ruta en el antiguo casino, con conciertos de dúos y cuartetos de música clásica, además de un grupo de flamenco. También se ofrecerán otro tipo de propuestas, entre las que destacan los eventos realizados por la Asociación Real Jazz, la Ópera Nacional de Moldavia, la Orquesta Sinfónica de Castilla-La Mancha y la Banda Municipal, con un evento benéfico para Afanio. Pero la mayor novedad llega con la Casa del Rock, una serie de conciertos que se celebrarán cada jueves en la Casa de la Ciudad y que agurparán a un tipo más variado de artistas. Un evento nuevo, la verdad es que pensábamos haber buscado otro espacio, pero bueno, mientras nos vamos adaptando, lo importante yo creo en este caso es no perder baza y empezar es darle una oportunidad, no una oportunidad, sino generar un espacio para las bandas de rock de nuestro entorno. No solo rock, todo lo que tenga que ver con rock, es decir, jazz-fusión, flamenco-rock, es decir, todo lo que tenga que ver con este ámbito. Más allá de la música, Noviembre también va a estar marcado por la celebración de galas relacionadas con la televisión y la poesía. Además de la presentación del cartel y el pregón de la Navidad, que dará fin al mes. También se podrá disfrutar de las últimas novedades de teatro con intérpretes de primer nivel, donde destacan obras como La Regenta y Los lunes al sol y autores como Chejov y Lorca.